Luego de ganar el reality Yo Me Llamo en el 2012 y de incursionar por todos los escenarios artísticos de Colombia, Manuel José se ha radicado en México, desde donde sigue proyectando su carrera, conquistando no solo al público mexicano, sino también a los hispanos parlantes que viven en los Estados Unidos. Durante su reciente visita a Cartago, ciudad que lo adoptó como hijo y desde donde inició su proyección artística, Manuel José le contó a Noticias CNBC el presente y futuro de su carrera como cantante, compositor y actor. Maravilloso, ha sido una carrera llena de muchas satisfacciones, de muchos colores diversos que me ha dado la oportunidad de conocer y recorrer muchos países, sobre todo México que es donde más me he radicado recientemente. También Estados Unidos que con esa gran comunidad latina me han abierto también mucho las puertas, así que pues muy contento y muy feliz por todo lo que se ha logrado y venimos por más. Se considera uno de los pocos artistas de la nueva era que trata de conservar el gusto por la balada romántica que predominó en las décadas de los 60, 70 y 80. Por ahora sí es la música balada, la música romántica, que es lo que yo me dediqué a rescatar como abanderado de este género musical, la balada. En su repertorio Manuel José incluye no solo las canciones de José José, con las cuales se dio a conocer, sino también temas inéditos, en los cuales queda demostrada su gran calidad interpretativa. Pues sí, a todos los que de pronto no han seguido muy de cerca la carrera de Manuel José, pues los invito a que visiten mis redes sociales, Facebook e Instagram, Manuel José Oficial, mi canal de YouTube, Manuel José Oficial, y ahí se darán cuenta de todo mi recorrido y toda mi propuesta propia e inédita de nuestras canciones. Pues lastimosamente, pues aquí se han dejado de pronto invadir los medios y las radios por géneros extranjeros y por otras cosas que a veces contaminan en vez de poner algo más positivo. Y es por eso que esos espacios hacia la balada, hacia la música romántica, no se encuentran mucho. Pero de pronto en otras partes, en otras latitudes, sí hemos encontrado ese apoyo. Antes de despedirse, un mensaje a los jóvenes para que tomen caminos positivos que los conduzcan hacia un futuro mejor en unión con sus familias. Sobre todo les llamo a los muchachos, a los jóvenes a que no se separen de sus familias, porque a veces se comienzan a aburrir de los papás, de la mamá y se comienzan a ir a buscar por ahí amigos o gente extraña en la calle que no te va a querer y no te va a aconsejar como te aconsejan en la casa. Ese a veces es el error de uno joven que cree que los papás le están molestando, ¿no? Entonces, ay, no me joda, no me moleste, yo veré qué hago con mi vida. Y luego, más adelante, cuando vienen los errores, entonces nos damos cuenta que no era que nos estaban molestando, sino que nos estaban advirtiendo por amor. Manuel José seguirá proyectando su carrera desde México, pendiente de lo que ocurra en su tierra natal, Caldas, y en su terruño que lo adoptó desde hace muchos años, Cartago. Le doy las gracias a ustedes, Noticias NBC, que lo sigo muy de cerca siempre porque me entero de todo lo que sucede en la región, mi región que tanto quiero. Gracias a ustedes.